¡Hola! 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 ¡Bienvenidas a nuestro podcast! ¡Hablan las hormonas! Después les echamos el secreto de por qué no estamos riendo aquí. Exacto. Todos tienen una historia, ustedes saben que nosotros somos de historia. Ya después les contaremos. ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast, gracias por escucharnos, estamos muy felices de todos sus comentarios, de toda como que esa, ¿cómo se llama? Retroalimentación que nos da. Nos encanta saber que les gusta todo lo que nosotras hablamos aquí. Sí, y no, y que se sienten súper identificadas, pues, o sea, no es por nada, pero obviamente, obviamente todas vivimos lo mismo y eso es lo más súper cool. Exacto, esa ha sido la idea principal siempre, pues este podcast nació incluso, bueno, la mía particular, mi cuenta de Instagram, nació básicamente por eso, porque yo decía yo no puedo ser la única que siente esto, yo no puedo ser la única que piensa esto, y pues bueno, con este podcast definitivamente lo confirmamos al 100%. Sí, nos lo confirmamos al mil, o sea, es una cosa increíble. Siempre cuando me dicen, mira, bueno, lo que te quiero decir es que vivimos lo mismo, pasamos lo mismo, eso que me dijiste, lo que tú dijiste en tal lado, lo que Silvia dijo, o lo que, o sea, todo es increíble como, como nos, como somos iguales, pues, como todos pasamos por cosas que a lo mejor tú piensas como que soy la única que está pasando por esto, o lo que sea, no. Entonces, bueno, hoy, ¿de qué es el tema de hoy, Comarita? Hoy queremos hablar de algo que, mira, ya se me bloqueó el teléfono otra vez, queremos hablar de algo que a muchas les pasa, no saben qué les pasa, o no saben qué les pasó, y bueno, es un tema importante, es la depresión postparto. Sí, lo teníamos ya desde hace tiempo cuando hablamos en... Desde que comenzamos. Sí, desde que comenzamos siempre, no, ¿qué tal? Sí, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar, y bueno, llegó el día, señoras y señores, hoy lo vamos a hablar. Y lo queremos hablar también porque, por lo menos en mi caso particular, yo no siento que yo haya tenido depresión postparto, pero sabemos que las hormonas del embarazo nos revuelven muchísimo. Total. En cambio, en tu caso, tú sí me has dicho que tú sientes que tú llegaste a sentirte más triste que yo, por lo menos. Claro, exacto, exacto. Por lo menos. Y de eso es lo que queremos como que ahondar hoy. Claro, claro. Queremos hablar de nuestra experiencia, de lo que yo sentí, de lo que Silvia sintió, y vamos a buscar lo que dice internet. Exacto. El doctor Google. El doctor Google. ¿Quién nos va a decir si de verdad tuvimos o no tuvimos depresión, melancolía, todo eso? Doctor Google. Exacto. Así es que el doctor que trajimos para cada invitado, buenas tardes, señor Google. Pase. Ok, que él sea. Que él sea el que nos va a decir. El que nos confirma. Exacto, el que nos confirma. ¿Tuviste esto? Pum. ¿Tuviste esto? Pum. Ah, mira, fíjate que sí lo tenía o no lo tenía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el doctor hable primero o nosotras primero? Ay, no sé. Bueno, esa parte no la había pensado. No sé. Yo pienso que nosotras primero. Ok, ok. Y después eso, porque capaz vamos a decir sí, eso, eso, eso. Sí, sí, es verdad. Exacto. No, no. Cada uno dice lo suyo. ¿Cómo se dice eso? A contaminar, exacto. Contaminar del doctor. Yo decía contradecir, pero bueno, si tuviste en contaminar, dale, plomo, lo que tú digas. Bueno, pero tú entendiste. O sea, lo que quiero es como que sugestionar, pues, a leer. Exacto. Ay, mira, sí. Ah, sí, fíjate que sí. Exacto. Eso yo lo sentí. Exacto. Primero tenemos que echar como que nuestro cuento y después doctor Google nos va a decir, ah, mira, sí, no, mira, no. Confirmar o no. Ok. Exacto. Confirmar o desmentir. Exacto. Entonces, ¿quién? Comienza primero tú, Dayana, tú, cuéntanos. ¿Qué sentiste tú? Sobre todo, vamos, ¿de qué hablamos? ¿Del primero o del segundo? No, obviamente, del primero y del segundo, claro. Bueno, de las dos. Echa tu cuento, pues, ¿qué fue lo que tú sentí? Ok, bueno. Todo comenzó. Todo comenzó. Cuando nació Ale. Cuando nació Ale, obviamente. Al tener a Alessandro, mira, el primer día, no sé, en el hospital o todo eso, yo estaba súper bien. Exacto. O sea, yo no me sentía así, sí sentía dolor y todo eso, pero no sentía como que ese agobio ni nada, nada, nada. Todo siempre es después del hospital. Exacto. Ya, después cuando sale, acuérdate que ya. ¿Cómo fue que tú dijiste que en el hospital todo el mundo? Te tienen drogado ahí, tú estás en happy. El periodo de prueba de todas las cosas. Sí, claro. En ese periodo de prueba todo funciona perfecto. Todo, todo, ahí te dan, todo es perfecto, todo es. Salió bueno, salió bueno. Después que sales del hospital pierdes la garantía. No, todo. Es que ya de ahí, es que sales del hospital y te comienza a doler todo. Es como que si todo se activaran, todos los dolores. El bebé se activa. El bebé comienza a llorar. Pierdes la anestesia. Lo que no te dolía, lo que no, exacto, lo que no te dolía ya te empieza a doler, o sea, bueno. Se acabó la garantía. Exacto. Entonces ya después de esa garantía es cuando comenzaron los dolores de la cesárea, de la bajada de la leche, las tetas gigantes, Cris llorando, Ale llorando. Ya cuando eres mamá de dos no sabes cuál es una y cuál es la otra mezcla de los nombres. Pero bueno, nada, el hecho es que con Ale comencé a llorar, ahí ya, saliendo del hospital, ahí. Tercer día. En el taxi, ahí mismo. Porque ya era todo como que era estrés. No, pero nos vamos aquí, nos vamos acá, no, que si le pones mucha ropa a Ale, no, que si se la quita, no, que está llorando, no, pero lo cargo, no, que llore en el taxi. O sea, tantas cosas que yo dije, ay, no, ¿En qué pedo me metes? Exacto. Entonces, claro, obviamente, ya cuando llegamos a la casa, tú nos tenías todo ahí bien bonito, ay, qué fino y tal, todo maravilloso. En la noche comenzó a darle con los llantos, con la broma, y sí, obviamente ya, ya tienes días que te vas sintiendo agotada, o sea, cansada. Se van acumulando los días. Se van acumulando y tienes sueño. Y obviamente ya no duermes y ya todo se va acumulando y yo lloraba, pensaba que era por las tetas, pensaba que era por el sueño, ya después no identificaba qué era lo que tenía, pero simplemente yo no paraba de llorar. O sea, todos los días yo lloraba, todas las noches cuando yo me despertaba a agarrar a Ale, yo lloraba. Y yo no entendía, claro, yo sentía mucho amor hacia él. Exacto. Pero yo lloraba. Entonces, bueno, claro, no te digo que eran todos los días a lo mejor seguidos, pero sí lloraba mucho, ¿entiendes? Entonces, claro, yo ahí a todas estas no sentía como que guau, qué triste me siento. O sea, no era como para yo decir, si tú me decías, ¿estás mal? No, yo lo veía como algo normal porque yo soy muy sentimental y en ese momento a lo mejor se sabía que a lo mejor las hormonas formaban parte de ese desajuste. Es como cuando uno, como en tu periodo normal de mujer, en esa menstruación que tú te pones triste, pues que no, si es que tengo la regla y tú estás como muy llorona. Tú sentías como que era algo así. Sí. Se activó. Sí, se activó. El hecho, nada, Ale comenzó con sus llantos, con sus llantos, con toda la broma. Y nada, yo creo que fue ya cuando nos mudamos de Four Myers que ya estábamos, porque a todas estas yo ahí en ese momento tenía a ti como apoyo. Entonces, yo sentía que igual cualquier cosa que yo te decía, tú me hablabas y yo me sentía acompañada en ese momento. Exactamente. Yo siento que yo me sentí mal fue. Estando sola. Ya estando sola. Ya cuando nos vinimos para acá, para Miami, que tú estabas en tu lado, yo estaba en el mío. Sí. Y cuando Pedro no estaba. O sea, que yo estaba totalmente sola con el bebé en la casa, ¿entiendes? Que yo quería hacer algo. Y yo decía, bueno, voy a hacer la comida. Y yo no podía hacer la comida porque él no paraba de llorar. Entonces, yo lo cargaba y yo, el error que cometí en ese momento era que no comía. Exacto, peor. No comía. Y eso es una cosa que de por sí a mí me pone de mal humor, pero en ese momento era, me desajustaba demasiado, pues porque yo tenía hambre, no comía. No dormía. No dormía. Y o sea, de repente le decía a Pedro, tráeme comida, porque tengo hambre y no he podido hacer nada. Entonces, él me comía como dos veces al día y comía malísimo. ¿Entiendes? El hecho es que poco a poco me fui dando cuenta que me encerraba mucho en el baño con él a llorar. O sea, yo obviamente él estaba en el coche, lo que sea, y yo lloraba mucho, mucho, mucho. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Y claro, y me veía en mi cuerpo y obviamente no me identificaba con mi cuerpo. Y yo creo que también otro error que quizá cometiste es que tú nunca decías nada, porque tú nunca pediste nada de eso a mí. Nada, nada, nada. Y ni siquiera a mí que hablabas conmigo todos los días. Sí, exacto. Entonces, eso fue una de las cosas que me mortificó porque yo en esa parte, ya ahí cuando yo sentí que yo me alejé, yo soy una de las personas que yo siento que yo me alejo cuando estoy triste. O sea, eso es una característica mía. Te cierras completamente. Exacto, me encierro. O sea, yo tenía mi mamá que podía hablar con ella por teléfono, obviamente. O sea, a nadie cerca, pero igual. O sea, no quería hablar con nadie. Exacto. Entonces, me acuerdo que una vez fuimos al pediatra, a la cita del un mes, dos meses, no me acuerdo. Entonces, la pediatra pasó y me dijo que si yo estaba bien. Y nada más que ella me preguntara que si yo estaba bien, me puse a llorar. Exacto. Me imagino. Entonces, como que ya lo descubrió. No, no estoy bien. Entonces, de verdad, ahí me dio como mucha cosa y ella dice, tú puedes. Entonces, a mí me dio como miedo pensar que yo podía tener algo y que me pudieran quitar a Ale. O sea, fue una vaina. O sea, que si te lo explico, es raro. Es raro que lo estén. No, es que me lo imagino, no me lo imagino. Sí, entonces yo decía, como en este país es una vaina tan rara. O sea, yo no sé si de repente si yo diga que yo a lo mejor tengo algo que eres una amenaza. Que estoy, que sabes, que estoy haciendo algo mal. Entonces, bueno, nada, yo lo que hacía era como que tratar. Se activó, se activó el bebé. Sí. Yo lo que hacía era tratar de, 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 no sé. De tranquilizarte, pues, de tomar el control. Sí, de ver qué podía hacer para, para sentirme bien. Entonces, ahí fue cuando dije, nada, o sea, yo tengo que comenzar a salir de la casa porque lo que me estoy sintiendo es muy encerrada. Exacto. Y ahí fue, bueno, cuando comencé a salir de la casa y yo creo que eso fue lo que me fue ayudando. Te digo que no duró mucho, pero sí, sí lo sentí muy intenso. Ok. O sea, porque ya después, cuando comencé a caminar, ya eso fue inmediato. Ok. O sea, comencé a caminar, después llegaba y yo me daba cuenta que él se dormía en el coche. Cuando él se dormía era un triunfo. A veces después me dejaba, llegaba todavía dormida y me podía bañar. Ya cuando me podía bañar me sentía súper bien. Claro. Y yo decía, guau, qué bien se siente esto. Y después, a veces que yo podía llegar todavía de caminar, hacía ejercicio y me bañaba y él todavía dormido. Bueno, buenísimo. Una vez se quedó dormido y me hizo hacer una comida que a mí me gusta cocinar bien. Entonces, obviamente, siempre cocinaba como a lo rápido, que no me gusta hacerlo así. O comiendo en la calle. Exacto. Entonces, hasta que un día me dejó hacer toda la comida que yo quería hacer, mis tostoncitos, mi brome, todo lo que doy. Y tu ensalada. Exacto. Y hasta me lo comí y yo dije, guau, qué bien. O sea, poco a poco fue como me fui sintiendo mejor, pues. Y él mismo me fue dando las pautas como de más espacio. Pero obviamente, cuando los niños son muy pequeños, requieren demasiado tu atención. Y tu tiempo, y tú no estás acostumbrada. Pero yo creo que también hay marco la diferencia del hecho de que la doctora te dijo algo, tú sentiste como que ya va. Yo tengo que tomar el control de esto. Yo no puedo dejar que esto me siga sucediendo. Yo tengo que hacer algo. Porque el bebé sigue siendo bebé, el bebé sigue llorando, sigue haciendo todo. Pero tú dijiste, no, yo voy a hacer lo que sea que tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sentirme bien yo. Bueno, voy a salir. Tú tomaste una acción y tú tomaste una decisión para hacer una acción. Sí, sí, claro. Pero hay personas que obviamente se quedan en eso. Es que no, uno no se da cuenta. Exactamente. A ti la alarma, la alarma fue la doctora. Sí, sí. Y sin embargo, bueno, yo ahorita cuento esto. El hecho es que nada, después de eso, yo fui agarrando y haciendo mis cosas hasta que ya de repente, bueno, fino. Pero que eso quedó como una etapa como que muy oscura en el que yo, o sea, sí, que dije, wow, eso fue una sacudida muy fuerte porque yo me despertaba en las noches llorando, me despertaba llorando, llorando, llorando. O sea, no paraba de llorar. Ok. Y era, y era algo que no lo decía nadie, pues. Exacto. Ni a Pedro. Pues Pedro llega, Pedro siempre me decía, ¿por qué tienes? Y yo, nada. Pero tienes que hablar. Y yo, nada, no tengo nada. Y me iba al baño y lloraba más. Ok. Entonces, bueno. Sí, es que definitivamente yo, ustedes no, bueno, un secreto. Ustedes no la están viendo, pero yo la estoy viendo y esto es, este, este episodio en particular es catarsis para Dayana. O sea, esto es primera vez que ella habla de esta forma, que cuenta las cosas de esta forma. Yo no tenía ni idea de todo lo que ella estaba viviendo y hablábamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y yo le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque mi bebé, nosotras tuvimos los bebés más o menos seguidos, se les llevan solamente seis meses. O sea, yo te llevaba seis meses de que yo sé lo que se siente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre me aseguraba de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y él me decía, ay, el bebé bien, durmió bien. Mi amor, te estoy preguntando, ¿cómo estás tú? Sí, sí. Yo sé que el bebé está bien, porque tú vas a hacer que el bebé esté bien. Y a mí me interesa saber cómo estás tú. Y de hecho, todas las mamás con las que yo abro y abro, con las que yo hablo en Instagram, todas mis amigas, yo siempre les pregunto, hola, ¿cómo estás? Ay, bien, aquí el bebé, chévere, no sé qué. Ajá, ¿cómo estás tú? Sí, sí, sí. Fíjate que me quedé tan tocada de eso que siempre cuando yo veo una mamá que, o sea, una mujer embarazada. Exacto. Que va a tener un bebé, siempre estoy pendiente de ella los primeros días. Ajá. Así no sea muy íntima mía, pero yo siento como que una necesidad de que, Dios mío, si está pasando por eso que yo sentí que a lo mejor necesitaba que alguien, mira, yo sé que tú te sientes mal, chica. Dímelo, exacto. Dímelo, cuéntamelo. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, yo sé que es fuerte. Exacto. Fuera, llora, llora y, pero cuéntame. Lo que pasa es que a lo mejor cuando tú estás en tan, por ejemplo, tú y yo, que somos, tenemos tanta, tanta, tanta confianza, cuando yo no sé por qué uno comete ese error de que cuando te sientes tan mal, tú no le dices a esa persona, tú eres, tú te sientes más cómoda contándoselo a alguien que no conoces. No sé por qué, no sé, obviamente a ti tampoco te pasó eso porque no se lo dijiste absolutamente a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Yo en mi caso, cuando no se lo quiero contar a alguien de confianza, por lo menos busco a alguien que me escuche. Claro. Y yo creo que también en mi caso particular con Maxi, yo siempre lo he dicho, yo no, yo no sentí ese nivel de tristeza que tú, que tú sentiste, pero evidentemente sí me sentía muy triste, pero mi ventana fue este Instagram. O sea, yo abrí Instagram a los seis meses de Maxi. Sí, yo sé, porque cuando lo abrimos ya estábamos ahí. Ya tú tenías Ale chiquitico, entonces, pero, o sea, lo que quiero decir es que estuve esos seis meses, mi mamá se fue. Es que yo te dije, Silvia, tú escribes muy bien, tú deberías, o sea, porque Silvia tiene una, 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 un arte, porque eso es un arte, es un don, tener esa capacidad de poner en letras lo que se siente, o sea, yo por lo menos, yo no coordino dos cosas. O sea, yo hablo siempre, por eso ustedes se ríen, por eso dicen, qué podcast es divertido, porque ella es chistosa. No, yo hablo así. Vamos parante, exacto. O sea, yo, yo hablo así y así soy yo, o sea, imagínate, y así soy yo haciendo un texto, una foto. Por eso yo tengo que coordinar ese texto como, no sé, diez mil horas antes, porque yo no, a mí no me sale así como Silvia fluido de que no, 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 y sale un libro ahí, no. Bueno, pero entonces yo sentía eso, o sea, mi mamá se fue de, o sea, mi mamá estuvo conmigo desde un mes antes de que Maxi naciera hasta un mes después, un mes, dos meses después de que Maxi nació. Entonces yo, Maxi nació en noviembre y mi mamá se fue en enero. Y yo desde enero, o sea, yo estuve muy poco tiempo sola, es a lo que me refiero. Yo estuve sola en enero, que ya Emilio se iba a trabajar y yo quedaba sola, sola, solita en la casa. Y me pasaba lo mismo que tú, pero no tan grave, es a lo que me refiero. O sea, yo sí me ponía triste y yo me frustraba. No, y yo creo que tú siempre has hablado con Emilio. Exacto. Y mi broma era que yo no hablaba con Pedro, yo estaba muy cerrada. Exactamente. O sea, yo me hacía como que la que todo estaba bien, pero realmente todo estaba mal. En mí todo estaba mal. Exacto. Y yo me sentía mal. El error estaba ahí. Yo me sentía que las cosas las estaba haciendo mal. Yo me sentía que todo me salía mal. Y no hablabas con nadie. Y nadie te decía que tranquila. O sea, la casa se me venía encima, que yo no podía hacer nada. O sea, me sentía muy, muy, muy mal. Por eso. Mira, es que mira. Tú ahorita lo sabes. Tú ahorita sabes que tú estabas haciendo simplemente lo mejor que podías. Estabas solita y que no te... Ya mi amor me vas a hacer llorar. Tú sabías que estabas haciendo lo mejor que podías y que la maternidad es demasiado dura. Claro. Demasiado dura. Tú hiciste lo mejor que pudiste y ya, ya pasó. No tienes por qué llorar. Ay, me vas a hacer llorar a mí. Aquí hablan las hormonas de ser lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que nos... Nosotras nos apoyamos mucho en este podcast. Es para decirle a otras mamás que no vayan a hacer... Va a pasar por lo mismo que quizá pasaste tú. Pidan ayuda. Eso es lo que tenemos aquí puestos en nuestra... ¿Cómo se llama esto? En nuestra pizarra. Si tú te sientes triste, si tú te sientes que estás agobiada, tú sientes que estás haciendo las cosas mal, porque a lo mejor lo estás haciendo excelente, pero tú lo sientes que lo estás haciendo mal. Pide ayuda, tienes que apoyarte, no te dé pena. O sea, la maternidad es demasiado dura. Y yo siento que una mamá no tiene por qué... No debería estar sola. Y a nosotras que nos tocó tener a nuestros hijos lejos de nuestra familia, lejos de nuestro país, lejos de nuestro círculo de apoyo, que nos tocó estar tanto tiempo solas, con muchísima más razón, tenemos que pedir ayuda. Apóyate en tu amiga, en tu mamá, en tu hermana o en personas como nosotras, que a lo mejor estamos en una pantalla, aquí en un audio, pero sabes, puedes decirle, amiga, yo siento esto. Y nosotras te vamos a decir, tranquila, a mí también me pasó, a mí también me pasa, estás haciendo lo mejor que puedes. O sea, tener bebés bajo nuestra responsabilidad es muy, 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 muy duro. O sea, es que uno no se imagina, uno no se imagina lo duro que es hasta que lo está viviendo. Y yo te lo puedo decir a ti embarazada, pero tú vas a decir... Sí, no vas a entender, de verdad. Pero yo creo que la clave está en hablar, en hablar. Y yo recuerdo que yo te preguntaba todo el tiempo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú sí, todo bien, todo bien. Y hablábamos todo el tiempo. Y yo jamás, jamás, porque tú tampoco me lo decías. O sea, disimulabas bien, muy bien. Soy buena actriz. Exacto, no sabía el nivel de tristeza que tenías tú. Entonces, a lo que estaba diciendo, yo estuve muy poco tiempo sola y cuando yo me sentía muy desbordada, yo enseguida se lo decía a Emilio. Y Emilio no me decía mayor cosa, él simplemente me abrazaba o lo que sea, pero yo soltaba. ¿Entiendes? Por lo menos Pedro me puso, no sé, puso algo, no me acuerdo, una vez y él me dijo, o sea, puso algo de alguien en internet. Y puso, bueno, no, la gente sí tiene que hablar y vaina antes de que pase algo, de que las personas se lleguen a lastimar o hacer algo, ¿sabes? Cuando están así tan tristes. Entonces, yo le dije algo y me dice, ¿cuándo tú llegaste a sentir eso? Imagínate, así fue que yo le comencé a decir a él. Entonces, yo le dije, sí, yo lo sentí cuando yo tuve a Ale. ¿Qué? ¿En serio? Tenemos que hablar cuando llega a la casa. Y llegó a la casa y yo le dije, o sea, yo tampoco es que nunca sentí que yo me quería lastimar, ni mucho menos. Eso nunca llegó a pasar por mi mente, ni mucho menos lastimarlo a él. Pero esa tristeza de la que tú hablaste ahí y esa manera de sentirse como que no tienes a nadie y sí tienes a alguien, pero simplemente tú te encierras o te aislas a un mundo donde de verdad tú te sientes sola porque tú te quieres sentir sola porque de verdad tú puedes salir de ahí. Porque es como una vergüenza que tú sientes. Porque tú simplemente puedes salir de ahí hablando. Hablando. Pero no, si tú no hablas y todo lo que haces es tragarte las cosas, cada vez te vas a sentir peor. Claro, porque yo siento que a lo mejor tú pensabas que no, mira, yo soy su mamá, yo puedo con esto y yo no puedo sentirme triste si todas las mujeres que tienen un bebé son felices porque yo me siento triste. Y también pienso, por ejemplo, ya comparando, voy a hablar de mi segundo posparto y mi segundo posparto, bueno, ha sido, está siendo porque no sé cuánto tiempo dura el posparto, pero yo apenas, apenas, apenas tengo cinco meses, bueno, ya voy a cumplir seis meses de, de, de haber tenido a Cris, pero te digo que es totalmente diferente. Primero cuando estaba embarazada tenía miedo y le dije a Pedro, lo senté y le dije, mira, yo te digo una cosa, yo no quiero volverme a sentir triste como me sentí con Ale, o sea, y me dice, baja, pero ¿qué quieres que haga? Y yo quiero que me escuche, quiero que me entienda, que si me vuelvo loca, que me entienda, o sea, que me entiendas a mí, porque, o sea, esto es raro, aquí uno se descontrola, las hormonas te hacen hacer cosas como que de pegarte un grito, te pego un grito y de repente estoy llorando y entender eso y no verme como una loca, no jugarme. Y no es que yo quiero pelear contigo. Exacto, no es que yo no te ame si yo de repente te formo un rollo, ¿entiendes? Solamente tienes que entender, ah, no, son las hormonas, está... Y no es que me lo vas a decir. Ah, seguro me estás gritando porque las hormonas te están volviendo loca. No me digas eso. No, no, nada, compra, sal, cómprame un helado, cómprame una cosa, agarrame el muchacho, déjame bañar, haz algo, haz este y este tipo de cosas para que más bien yo me sienta bien. Apoyada, exacto. Y lo senté, le dije eso y me dice, ah, ok, bueno, perfecto. Y bueno, aparte de eso, Enés, o sea, lo tenía ahí prevenido al bate y le dije, y también, y también que en este posparto estuvo, estuvo la mamá de Pedro, mi suegra, y es totalmente diferente. O sea, yo me paraba, me paraba y ella me tenía la comida lista. O sea, ciertamente es más difícil tener un posparto ya cuando tienes otro hijo, fuera porque tienes que estar como activa con el otro. Creo que no te deja, no, no hay momento que puedas tener ni siquiera depresión porque tienes que estar con el que está afuera con el otro. Pero siento que de verdad, sin duda, fue mi preparación mental porque yo cuando tuve Ale, que después me fui sintiendo mejor, fui buscando ayuda en mis audiolibros y en mis cosas y fui como programándome, reprogramándome otra vez mentalmente y cambiando mi, mi visión de todo. Entonces yo decía, esto no me va a volver a pasar. No te va a pasar. Pero porque tomaste conciencia. También tomaste conciencia de eso. Exacto, total. Entonces cuando me pasó todo eso dije, o sea, esto no me va a volver a pasar y no. Y de verdad. No te lo permitís. Y de verdad, o sea, sí, al principio, o sea, con Cris, tuvo la lloradera y todas las cosas y yo dije, no, mira, a ver, tengo que controlar esto porque ya esta situación se está como que saliendo de control. O sea, los llantos de él están demasiado así, esto se está poniendo tenso, vamos a hacer algo. Entonces me puse a buscar por internet y decía, mamá es la que tiene que estar calmada antes que el bebé. Si ya tú sabes que el bebé se pone a llorar a las ocho, tú prepárate a las siete y tú bañate y tú acomódate, no dejes nada que tú tengas que hacer. Come, come. Entonces yo me bañaba, comía y después, ok, ya estaba lista, ponte a llorar, dale, tranquilo, ya yo comí y yo me bañé, dale, go. Una hora, dos horas, dale, dale. Dale, 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 hace todo lo que tienes, dale, pues llora. Y así, como por un mes y medio que él estuvo llorando todas las noches, fino, ya yo estaba lista. Estabas preparada. Sí, sí, sí. Y a veces él comenzaba a llorar y Pedro estaba ahí afuera con él llorando y yo, bueno, dale, tengo que terminar bañada, está listo, hasta mi cremita me echaba, vale. Ahora sí. Dale, pues. Estoy lista. Sí. Es que es muy duro, el primero de verdad que siempre va a ser el más duro. Te sacude. Es una cosa que tú no sabes. Te sacude porque obviamente tú no estás acostumbrada. O sea, es el cambio, es el sacudón, es la nueva tú que eres. Sí, sí. Es reconocerte, ver que, wow, esta soy yo porque no te reconoces en el espejo, no te reconoces en cómo eres, no te reconoces en muchas cosas. Entonces tienes que conocerte, conocerte otra vez y de verdad, cuando ya consigues el camino, de verdad todo fluye y te sientes bien. Conocerte y saber que eso te va a pasar, que está permitido estar triste, está permitido llorar. Claro. Está permitido que tú sientas que no tienes ni idea de lo que estás haciendo y más si estás sola. Claro. Porque si tú estás sola, completamente sola en tu casa y nadie te dice, mira, dame acá al bebé un momentico, anda a bañarte o mira, ponle el pañal así o mira, seguro el bebé está llorando por lo que sea. O qué sé yo, alguien que simplemente te escuche y te digas, ah, cuéntame, ¿qué película viste ayer? Lo que sea. Cuando uno está completamente solo, es muy duro. Entonces tiendes a tener, tiendes a tener esos sentimientos de que yo lo estoy haciendo mal, yo soy la peor, soy la peor mamá del mundo, yo para qué me metí en este lío, porque yo tengo este niño, él no va a estar bien conmigo, etcétera. Entonces tú misma te inundas tu mente de tantos pensamientos negativos. Y cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú dices, yo no le puedo decir esto, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí? No, yo estoy bien. Y entonces te estás como que, yo me imagino así dentro de una tortuga, volteada para arriba, que no te puedes ni voltear para abajo, y con las paticas así para adentro, toda escondida porque no sabes qué hacer con tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo siempre lo he dicho y creo que por eso es que yo lo decía al principio cuando abrí mi cuenta de Instagram, cuando abrí el podcast, o sea, cuando abrimos el podcast tú y yo, pero, o sea, hay que ponerle nombre y apellido a lo que sientes. Tú no le puedes tener pena a lo que sientes. Tú estás permitida, tienes el permiso de decir, mira, hoy no estoy bien. Esto es demasiado duro para mí. Claro. Uno es mamá, es verdad. El embarazo te prepara, sí, pero, o sea, tu mente necesita como un proceso de adaptación. Y si tú no lo hablas, tú no lo cuentas, tú no lo, tú no compartes tu experiencia con alguien más, porque ni siquiera estoy hablando de algo profesional, sino simplemente, por ejemplo, nosotros, nuestro podcast es simplemente contar nuestras experiencias de mamá. Nosotros no somos doctoras, nosotros no somos profesionales en nada. O sea, aquí, sin embargo, vamos con el doctor Google. El doctor Google, exacto. Ok, bueno, comenta tu historia primero y después vamos a Google. Entonces, yo siento que mi historia no tiene nada que ver con la tuya. Yo sí me sentía triste, pero yo todos los días hablaba de eso con Emilio. Y cuando yo me sentía así... Y con Emiliano, que Emiliano sí fue un poquitito más. Ajá, con Emiliano, el embarazo de Emiliano a mí me dio miedo, porque yo decía, yo el primero lo pude soportar, pero ¿cómo voy a hacer con dos? Yo no sé cómo voy a hacer con dos hijos. O sea, te entró, fue miedo de cómo ibas a hacer con dos hijos. Exacto. En el propio embarazo. Exacto. Yo decía, ¿cómo yo me divido? ¿Cómo yo voy a estar con dos niños yo sola aquí en la casa? No sé, yo pensaba como que más que todo en logística y no cómo me iba a sentir. Yo recuerdo que yo embarazada de Emiliano, vi una película con Emilio que se llama Tully, Tully, Tully. Ajá, sí, ya sé. Con Charlize Theron. Es sobre, precisamente sobre este tema, sobre la depresión postpartum. Si no la han visto, vean, esta película es genial. O sea, yo me puse a llorar. Yo decía, Dios mío, mira lo que me puede pasar si uno no habla. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque eso te puede dar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el quinto. Tú no sabes cuándo te puede pasar eso. Porque mi miedo era que yo estuviera tan colapsada con dos niños a que yo, ¿sabes? Me entregara como al colapso. Y no me importara nada. Y no sé, o sea, esa película es genial. Sí. Genial, genial. Y yo creo que esa película también le dio, le abrió los ojos a Emilio y le dijo, mira, tú tienes que estar pendiente de ella. ¿Me explico? Sí, hay que cuidarla. Porque ella, la mamá recién. O sea, la película le dijo lo que yo le dije a Pedro para antes del segundo muchacho. Totalmente. Totalmente porque Emilio siempre me pregunta cómo está. Obviamente nosotros seguimos teniendo nuestras discusiones porque, como tú dices, uno se vuelve loca. Uno se vuelve loca y no avisa. Las hormonas te atacan y entonces tú no estás feliz con nada de lo que el hombre hace. Pero como que él está consciente. Claro. De que evidentemente es fuerte. Eres loca, pues. Sí, sí, es loca y es fuerte. Y entonces, después llegó el tema de Maxi, que su autismo, que si no sé qué, que si tiene autismo o no tiene autismo. El tema de las terapias. Todo muy junto justo cuando nació el bebé. Sí. Todo eso a mí me cayó encima. Pero yo con todo eso decía, no, yo no voy a dejar que esto me domine. Y fue cuando comencé a hacer ejercicio. Y el hacer ejercicio fue lo que ayudó a que yo tomara control sobre mí, porque yo no puedo controlar la situación externa. Yo me puedo controlar a mí. Y al estar yo controlada, yo puedo decir, ok, esta es mi circunstancia, esta es mi situación. ¿Qué puedo hacer? No que puedo llorar. Claro. ¿Qué puedo hacer para mejorar lo que sea que pueda mejorar? Entonces, yo creo que el tomar conciencia de tus sentimientos, de que mira, sí me estoy sintiendo triste, sí me estoy sintiendo de esta forma, hablarlo con alguien y pedir ayuda. Porque cuando tú te sientes así, es que tú misma no puedes hacerlo. No puedes controlarlo. Entonces, el hecho de que tú hables con alguien, pedir ayuda, exteriorizar lo que sientes, alguien te diga, mira, haz esto, haz lo otro, qué sé yo. Pero si tú sientes que en esta película, Tolly, ella no se daba cuenta de eso, simplemente colapsó. Claro. Y terminó en un hospital. Spoiler. Terminó en un hospital y entonces es como cuando se dieron cuenta de que, ah, tenía depresión. Claro. Y aquí es donde le vamos a preguntar al doctor Google, porque ¿cuándo alguien sabe que tiene o no tiene depresión? No, y que hay tipos, pues, o sea, no es una sola que decir, o sea, solamente tienes depresión postparto, ¿no? También hay como melancolía postparto, hay varios tipos de... Aquí nosotros simplemente colocamos depresión postparto en Google y dice, la descripción general, el nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones, desde el entusiasmo y la alegría hasta el miedo y la ansiedad. Sin embargo, puede derivar en algo que podrías no esperar, la depresión. La mayoría de las madres primerizas sienten melancolía postparto después del nacimiento del bebé, que generalmente incluye cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. La melancolía postparto generalmente empieza dentro de los primeros dos o tres días del parto y puede durar hasta dos semanas. Sin embargo, algunas madres primerizas padecen una forma de depresión más grave y de mayor duración, conocida como la depresión postparto. Con poca frecuencia después del parto también se puede desarrollar un trastorno extremo del estado de ánimo llamado psicosis postparto. La depresión postparto no es un defecto de carácter o una debilidad. A veces se trata simplemente de una complicación. Si tienes depresión postparto, un tratamiento inmediato puede ayudarte a controlar los síntomas y crear un vínculo con tu bebé. Los signos y síntomas de depresión postparto varían y pueden oscilar entre leves y graves. Los signos de la melancolía. La melancolía postparto dura pocos días o hasta dos semanas y puede incluir cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentirse abrumado, llanto, concentración reducida, problemas de apetito y problemas para dormir. Básicamente todas las mujeres sufren melancolía postparto. Exacto. Todas. Y fíjate que dice que es las primerizas porque es ahí donde está el... Exacto. El... Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. Es un mundo totalmente nuevo. Ahí es donde de verdad uno necesita mucha ayuda. Y yo creo que... Y yo de verdad que ahí... Es que también hubieron muchas cosas porque... Bueno, el primero fueron... Fueron demasiadas noticias. Yo me sentía muy abrumada por cómo había... O sea, cómo... O sea, aún estábamos en un país nuevo. Muchas cosas juntas. O sea, pasaron muchas cosas juntas que hicieron como eso. Que a lo mejor lo mismo que te pasó tiene el segundo. Que pasaron muchas cosas. Muchas noticias. Muchas cosas. Yo creo que eso fue lo que yo sentí en el primero. Y aparte que era el primero. Exacto. Que no sabía nada. Es que obviamente ahorita en el segundo... Yo aumenté más kilos en el segundo. Pero obviamente me veía hasta más gorda en el espejo y todo eso. Pero yo ya sabía. Y ya no, chico, esto se baja. Y esa mancha también, eso se quita. Y ya todo, ya yo sabía todo. Es que el primero, ya solo por ser el primero, es duro. Porque imagínate tú en tu casa con tu mamá, con tu familia, en tu zona de confort, tú feliz de la vida, con toda tu zona de apoyo perfecta. El primero te pega. Imagínate el primero que te pega, pero fuera de tu país, sin tu mamá, sin tu... Sí, claro. Fuera. En un lugar extraño. Sí. Donde tú no sabes a quién llamar, tú no sabes a dónde correr, tú no sabes nada. Estás como que desvalida. Pues te sientes, ¿qué hago? Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces eran como que dos mundos nuevos. Total. Inmigrar y tener un bebé. Claro. Todo junto. Sí, sí. Demasiado, demasiado. Entonces, síntomas de la depresión postparto. La depresión postparto puede confundirse con la melancolía. Ajá. Pero los signos y síntomas son más intensos y duran más tiempo. Y eventualmente pueden interferir en la capacidad de cuidar al bebé y realizar otras tareas. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de las primeras semanas después del parto, pero pueden comenzar antes, durante el embarazo o más tarde. O hasta un año después del nacimiento. De verdad. O sea, es que es muy fuerte cuidar de un bebé. Yo, yo, por eso es que yo el otro día, no sé si en... Ya sabemos, hasta el año tienen, pero bueno. En otro episodio yo decía, ¿hasta cuándo dura el postparto? Que necesitan apoyo. No, ¿hasta cuándo dura el postparto? Y entonces ella, mire, yo que tengo no sé cuánto porque ya el niño tiene siete años sacando todos los meses de postparto. Es que, de verdad, yo digo, ¿cuándo se acaba el postparto? Porque yo todavía me siento postparto. Entonces, los signos y síntomas de la depresión postparto pueden incluir estado de ánimo deprimido o cambios de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familiares y amigos, pérdida del apetito o comer mucho más de lo habitual, incapacidad para dormir o dormir demasiado, fatiga abrumadora o pérdida de energía, interés y placer reducidos en las actividades que solías disfrutar, irritabilidad y enojo intensos, miedo a no ser una buena madre, desesperanza, sentimientos de inutilidad, vergüenza, culpa o insuficiencia, disminución de la capacidad de pensar con claridad, concentrarse o tomar decisiones, inquietud, ansiedad grave y ataques de pánico, pensamientos acerca de lastimarte a ti misma o al bebé y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Si no se trata la depresión postparto, puede durar muchos meses o más. O sea, yo siento que eso es algo que se va a ir alimentando, alimentando, alimentando. O sea, tú estás llenando tu mente de muchos pensamientos negativos. Sí, yo pienso que, bueno, no sé, para como estamos leyendo ahí eso, eso parece, o sea, yo creo que la melancolía, pero también como que lo mío como que se mezcla también un poquitico con la depresión. Pero yo creo que esa depresión, a lo mejor, todas esas características vienen a llegar si no se tratan. Exacto. ¿Entiendes? Yo creo que yo lo traté. Es que van empeorando. Exacto, yo creo que yo lo traté muy rápido porque yo nunca llegué a sentir. Si no llegaste al final. O sea, yo porque yo hablaba contigo, pero no te lo decía. Exacto, como que no dices nada, te ocultas. Entonces, yo creo que es algo, y repito, nosotras simplemente somos unas mamás. Exacto, y aparte, nadie puede decir que tienes depresión postparto. O sea, ni siquiera nosotras que estamos hablando aquí, puedes decir, ay, sí, eso es lo que yo siento. No te vamos a diagnosticar. Exacto. Eso se diagnostica. El mensaje de nosotras es que si tú llegas a sentir alguno de estos síntomas que estamos mencionando aquí, pide ayuda. Pide ayuda, exacto. Habla con tu pediatra, habla con tu mamá, habla con, qué sé yo, busca un doctor, una psicóloga, una orientadora. Claro, una orientadora, una psicóloga, alguien que te pueda ayudar a eso. Es más, yo sigo una muchacha que ella es una youtuber, que ella es una mamá y tal, y siempre está súper linda, a ella le gusta maquillarse y tal, y siempre sube bastante contenido en YouTube. Y yo la comencé a seguir en Instagram. Entonces ella tuvo su segundo bebé y todo, ella estaba chévere, chévere, hasta que de repente, pum, puso una foto. O sea, porque después dejó de publicar y después puso una foto que se había perdido, era porque tenía depresión postparto, que tuvo que buscar ayuda, que le dieron ataques de pánico, lo que estás diciendo ahí, que le dieron ataques de pánico muy, muy fuerte, que es una cosa que ella no le recomienda a nadie, porque, o sea, es algo que se siente muy, muy feo. Entonces que buscó ayuda y puso ahí a la psicóloga que la estaba tratando y dice que de verdad eso es súper necesario que lo hagan, porque no es que la gente está loca, sino que de verdad necesitan esa ayuda en ese momento. Claro, eso es un descontrol total de las hormonas, de tu cuerpo, de no sé, un experto te puede ayudar, un profesional, pero la clave... Dame un segundo que voy a poner baña a los niños. Ok. El mensaje de nosotras aquí siempre es que a partir de nuestras experiencias, compartiendo nuestras experiencias, sabemos lo difícil que es tener hijos, lo difícil que es tener esta gran responsabilidad de tener uno, dos o hasta más muchachitos a tu cargo. Entonces, lo más importante es que tú estés bien. Para que los niños estén bien, es muy, muy, muy importante que la mamá esté bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si tú sientes que algo está fuera de control, que algo tú no lo logras controlar, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda y no tengas miedo, no tengas pena. Es normal, es absolutamente normal. A muchísimas mujeres les pasa y no vas a ser ni la primera ni la última mujer que le pasa. Y mientras más personas, o mientras más madres, mientras más personas en el mundo normalicen este tipo de sentimientos y este tipo de situaciones, va a ser muchísimo más fácil para las nuevas mujeres que entren a este mundo, pues que tengan sus hijos y sientan, ¡ay, mira, eso es normal que yo me sienta así! Mejor voy a hablar con mi doctor, que me ayude de esta forma, o con mi esposa, o con quien sea. Es que, claro, es que nada más con simplemente escuchar, mira, esto se siente así, esto así, ya sentir como identificar. Ya tú estás preparada, exacto. Identificar. Bueno, tú sabes que cuando ahorita llevé a Cris para el pediatra, por ahí lo tengo, te lo voy a mostrar, la cita de los tres meses, cuatro meses, te dice, te pregunta, la mamá necesita espacio, la mamá necesita cuidarse. Entonces ahí te pregunta, mamá ya ha descansado, has dormido, te pregunta. Eso nunca lo preguntaron, por lo menos cuando yo llevé a Maxi jamás. No. Ni con Emiliano. Entonces te preguntan eso y ahí sale, como que mamá y papá necesitan espacio de ellos. O sea, si pueden buscar y dejarle a los niños a alguien, para que ustedes tengan un espacio para ustedes, es necesario. Y eso, yo le hice una foto. Igual me traje el papelito, pero le hice una foto. Entonces ahí yo me di cuenta, esto que están diciendo aquí, esto por algo lo dicen, porque de verdad es fundamental. Y ahí me preguntaron, ¿estás durmiendo bien? Y todo bien. Y yo me acordé exactamente de cuando me dijeron, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo me tendría a llorar. Esta vez yo estaba, súper bien. Y la doctora no lo podía creer. ¿Seguro? ¿Estás durmiendo bien? Pero le estás dando tetero, teta. Y yo, teta cada hora, en la noche, súper bien. O sea, parecías loca. Sí, entonces ya estás en psicosis. Ahí sí vas a llamar más la atención, exacto. Lo normal sería que te pongas a llorar, pero que estés riendo, que hay algo raro. Y yo, no, doctores, estoy haciendo este ejercicio, por Dios. Bueno, pues entonces nuestro mensaje principal, con este episodio en particular, el primero era que Dayana necesitaba soltar todo eso que tenía adentro. Sí, yo ni siquiera sabía que lo tenía adentro. O sea, siempre habíamos hablado como que, ay, sí, eso lo vamos a hablar, pero no sé. Y que tú siempre decías, sí, yo lloré mucho, sí, yo estaba triste, sí, pero nunca, nunca lo había hablado. Nunca te había visto hablar de esta forma. Es que nunca había hablado de eso. Exacto. Y bueno, y el principal, el mensaje principal es decirles a ustedes que, o sea, que pidan ayuda, que es normal sentirse de esa forma. Es normal que a algunas les pase, o que a todas les pase, en mayor o menor grado, pero que hablen, hablen con alguien, y si realmente necesitan, que ya como que están en una situación que necesitas muchísima más ayuda profesional, pues búscala. Claro. Porque no está mal, no está mal sentir, está permitido sentirse mal. Eso no tiene nada de malo. Y bueno, la maternidad es muy dura, amigas, así que, pero compartida es mucho más fácil. Sí, todo se hace más llevadero, de verdad. Se hablamos, nos reímos, y yo sabía que cuando los niños estén grandes nos vamos a la idea. Otra cosa importantísima que de verdad te sirvió a ti, y me sirvió a mí, que estamos viendo en los puntos de encuentro de sentirse bien, si te llegas a sentir mal, es hacer ejercicio. Es hacer ejercicio, definitivamente. Es hacer ejercicio. Y si no te gusta hacer ejercicio convencional. Exacto. Busca una manera, ponte a bailar, pon música que te guste. Exacto. Trata de hacer cosas que te hagan sentir bien a ti. O sea, si te das cuenta que, wow, tengo hambre y no como, pero el bebé no para de llorar, come. Y si el bebé llora, bueno, va a llorar, pero tú tienes que comer, tú tienes que cuidarte. Tienes que tomar control de ti. Sí. Tú tienes que controlar la situación que tú puedes controlar. Entonces, el bebé va a llorar igual. Entonces, para que tú puedas transmitirle la calma que necesitas de él, tú tienes que estar calmada. Tú tienes que comer. Tú tienes que terminar el podcast para poderle dar teta al bebé. Controla lo que puedes controlar. Sí, así mismo es. Y bueno, estas fueron las hormonas de hoy, amigas. Un episodio muy, muy, muy especial. Sí, especial y emotivo. Sí. Pero bueno, espero les haya gustado. Coméntenos qué tal, qué les pareció. Y bueno. Que ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo. Nosotros hacemos esto con muchísimo cariño, pero no es fácil, no es fácil. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Pidan ayuda, hablen. Hablen. Hablen, hablen. De verdad, la clave es hablar. La clave es hablar. Si tú dices, o sea, cualquier cosa que tú sientas, es importante que la exteriorices, que la saques de ti. Y sobre todo eso, que le des importancia. No es que, ay, no, yo estoy bien, no, eso me va a pasar. Todo lo que tú sientas, felicidad, tristeza, rabia, lo que sea, es importante. Ya, Alessandro. Yo, por ejemplo, yo decía o yo pensaba, no, lo que pasa es que yo sí, llorona, por eso yo estoy llorando así, pero no. Era algo más. De verdad, había algo más. Entonces, de verdad, pide ayuda, habla, y bueno, es lo más importante. Exacto, no estás sola, no estás sola. Hay muchísimas otras mamás que sentimos exactamente lo mismo. Muchísimas otras mamás que te van a dar ese abrazo, ese abrazo, ese apoyo, ese de que, mira, tranquila, eso va a pasar. Porque va a pasar más rápido de lo que uno cree. Total. Pero esos días cuando tú te sientes mal, se te hacen eternos. Entonces, cuando tú hablas, cuando tú sueltas, cuando alguien te dice, tranquila, todo va a estar bien, tú como que, te das como que un alivio y tienes mayor fuerza para continuar. Total. Entonces, la clave, hablar. Hablar. Hablar y hablar y hablar. Y bueno, aquí estamos nosotras. Para escucharlas. Para escucharlas, claro. Nosotras, bueno, estamos abiertas a escucharlas, a apoyarlas y bueno, a quererlas también. No, no, no estamos, no están solas. No estamos solas en esto, estamos más juntas de lo que creemos. Exacto. Bueno, espero les haya gustado. Estas fueron las hormonas de hoy. Se les quiere. Bye. 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 Bye.